¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh no! ¡Acabo mi turno! ¡No está mal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh no! ¡Acabo mi turno! ¡Ese ataque ha estado bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Ah! 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 ¡Tiene que haber algo que pueda hacer! ¡¿Pero qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tiene que haber algo que pueda hacer! ¡Pero qué! ¡Ah! 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 ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No está mal! ¡Activar conjuro de campo! ¡Acabo mi turno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Activo mi turno! ¡Activo mi carta de conjuro! ¡Rajeki! ¡Acabo mi turno! ¡Ese ataque ha estado bien! ¡Acabo mi turno! ¡Dunos videos! ¡Ahhh! 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 ¡Oh no! ¡Acabo mi turno! ¡Ese ataque ha estado bien! ¡Ahora pongo una carta! ¡Acabo mi turno! ¡Ahora pongo una carta! ¡Acabo mi turno! ¡Ahora pongo una carta! ¿Vas a activar una carta de conjuro? ¡No! ¡Fusión! ¡Ahora pongo una carta! ¡Ahora pongo una carta! ¡Ese ataque ha estado bien! ¡Acabo mi turno! Ese ataque ha estado bien. ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! Sé lo que estás intentando hacer, por desgracia no va a funcionar. ¡Agujero trampa! ¡Oh no! ¡Agujero trampa! ¡Agujero trampa! ¡Acabo mi turno! ¡Suscríbete al canal! ¡Acabo mi turno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡He perdido! Supongo que querías ganar mucho más que yo. Ha sido un gran duelo.